Me gusta todo lo que sea, y me gusta que siempre voy a comprar, me levanto, sí, dígame, yo les digo A mí me gusta nada, me gusta que siempre voy a comprar, me gusta que siempre voy a comprar Me gusta todo lo que sea, sincera, yo soy un rey, nadie lo tengo, tenso 3, 2, 1 A mí me puso un gran arreglado en suerte Aunque me digan que estaba en suerte Si nadie reciba como una pensada Que me diga que se pasa como loco como suerte A mí me puso un gran arreglado en suerte A mí me puso un gran arreglado en suerte A mí me puso un gran arreglado en suerte Pero solo un gran arreglado en suerte Como marido suerte en suerte Vivo, 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 vivo Vivo, vivo Vivo Voy a traer en suerte Voy a ser siempre como quiero Voy a unidad de las mujeres A mí me puso un gran arreglado en suerte Voy a traer 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 en suerte I me puso un gran arreglado en suerte Vivo, viva, vivo, vivo, viva... ¡Vivo que voy a traer en suerte Gracias.